hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy raquel y vamos a hablar de lo que yo voy a llamar en toda regla una traición a chakira por parte de manuel turizo que ya sabéis que están ahora mismo en promoción de su última canción de copa vacía que ella no para de poner en redes sociales siempre etiquetando lo a él esas canciones y esos vídeos y bueno incluso esos dibujos porque si os pasáis por la cuenta de instagram de chakira es una historia tras otra haciendo referencia a esa nueva canción que tiene junto a él y para mí lo que acaba de hacer manuel turizo con el ex de chakira con gerard piqué pues para mí ha sido una traición en toda regla yo no sé si ya os habéis enterado si no os lo voy a contar por si acaso os voy a poner incluso el vídeo ese trocito de clip que como ya sabéis a mí me gusta poneros este tipo de cosas para que vosotros podáis tener vuestra opinión de las cosas y vamos a verlo porque está en directo con ya sabéis el ex de chakira y con todos esos presidentes de la liga de fútbol que tiene gerard piqué que es la kings league y bueno una cosa es que tú actúes porque eres cantante y es normal que pues actúes y vayas a diferentes sitios lógicamente porque bueno pues tienes que trabajar pero una cosa es actuar como va a hacer en esa final de la kings league como muchos ya fueron en la primera que hizo ya sabéis en el campo del barça ahora esta vez va a ser en madrid en el metropolitano y se ha anunciado que él va a actuar bien pues hasta aquí todo correcto yo por lo menos hasta aquí lo vería todo correcto y no vería una traición por parte de manuel turizo hacia chakira pero donde sirve una traición es que prácticamente se ha vendido muy barato a el ex de chakira y lo vais a entender perfectamente porque no sólo es que él pues digamos que vaya a actuar sino que le dice a gerard piqué que incluso le gustaría tener también su equipo en la kings league y ser presidente iba un pasito más allá y que incluso le dice que podría hacer una canción para uno de los equipos que ya hay concretamente el de iba y llanos claro sabe que es uno de los más fuertes y vaya nos tiene muchísimos seguidores muchos ya están diciendo en twitter que no sólo es una traición sino que aparte de eso chakira lo que tendría que hacer es colaborar con artistas que sean reconocidos y no necesiten venderse a bueno gente como gerard piqué vamos a ver lo que dicen en este artículo como os digo reaccionamos a él como hacemos siempre y vemos ese vídeo como estáis viendo os lo voy a poner para que vosotros mismos lo veáis y lo escuchéis y a mí pues me llama mucho la atención como él puede estar tan a gusto y tan feliz con el que es el ex de supuestamente una amiga suya bueno yo lo veo así como veis dicen en el título manuel turista actuará en el metropolitano y se ofrece a hacer el himno a un presidente pero ya os digo que no se queda solo aquí y a mí casi lo que más me ha sorprendido ha sido el hecho de decir que incluso él podría hacerse un equipo eso sería si te haces un equipo pasar mucho tiempo junto ayer a piqué bueno la verdad es que me ha parecido muy feo pero bueno vamos a ver qué dicen en el artículo vamos a ver el vídeo y así pues le podéis dejar vuestros comentarios sobre lo que opináis dicen en el programa de after kings tras la jornada 10 o sea ayer de la fase regular conocimos otro de los anuncios de cara a la final fort en el cibitas metropolitano ya sabéis que está a punto de terminar esta segunda liga este segundo año digamos de esta kings league puesto que el primero ya sabéis fue en el campo del barça en el camp nou y también fueron artistas invitados y bueno esta vez lo va a hacer en madrid en el campo del atlético de madrid y ahí es donde harán esa final de la kings league con otros artistas invitados como ya os imagináis entre ellos manuel turizo ya los están anunciando y ayer se conocía que él iba a ser uno de esos artistas invitados y entonces dicen tras saber el de ayer ya sólo quedan dos restantes de los 10 que se iban a ir desvelando durante estas semanas el día 29 de julio manuel turizo será otro de los artistas presentes en las finales de ambas competiciones o sea en la kings league y en la queens league la de chicos y la de chicas no será la única actuación ya que tendremos también a nick y nicole en el escenario que ya estuvo en otros eventos también carmina veas como una nueva canción que sacará y también el show de bueno como también en la primera edición de la kings league los cantantes de red bull que son varios raperos entre ellos blonde accino mecha y gracia bueno a ver si también nos dan un poquito de salseo como pasó el año pasado que le cantaron un trocito de la canción de chakira no estaría mal que este año le hicieran lo mismo pues aquí veis el cartel de los que ya están anunciados para ese día dicen además como ya se sabe hace bastantes días algunos de los presidentes llegarán en tanque al estadio durante la tarde habrá una exhibición de red bull x fighter y una fiesta final y especial será el colofón del día una vez finalice el evento bueno más o menos como el año pasado cuando el turismo se uniría a la kings league lo dicen como pregunta y dicen como respuesta que ya os he dado yo un poquito de spoiler el artista colombiano se pasó por el programa en directo a través de videollamada y estuvo charlando un rato con piqué oriol y varios de los presidentes presentes y dicen estamos montando un show bien brutal comenzó turizo que cantará varios de sus mejores éxitos el 29 de julio ante el público presente en el estadio que no creo que cante copa vacía porque lo tendría que hacer el solo que bueno no es la primera vez que un cantante hace una colaboración con alguien y luego pues esa canción la canta en solo pero no sé por qué me da a mí que esa canción no va a ser cantada en el metropolitano no sé vosotros que opináis siguen diciendo además le preguntaron sobre si se animaría a tener un equipo en la kings league y su respuesta fue clara dice textualmente si tú me dices yo monto mi equipo y metemos otro por último dejó caer que podría hacer un himno para uno de los presidentes diciendo ibai yo creo que no tiene cántico para su equipo todavía ofreciéndose así a hacer la canción de porcinos que es el equipo de de ibai llanos en la queens league pero bueno como os he dicho pues os lo voy a poner y lo vamos a escuchar y vosotros mismos veis no sólo lo que dice sino como está de contento por estar entre ellos te gusta jugar a fútbol ojo jugarías en un equipo eres cojo si eres cojo dios mario tío fijaos que él le dice de jugar no le dice de ese presidente de montar un equipo ni nada él le dice de jugar que por lo bajo después escucha dj mario diciendo que si es cojo cojo aquí en españa no sé si en vuestros países es lo mismo ser cojo jugando a fútbol significa ser muy malo entonces claro hasta bueno ahí hasta llegar al pique que me llama hasta la atención le dice bueno de cuidado no le digas eso y él va un poquito más allá y le dice bueno no sólo jugar sino ser presidente claro yo lo llamaría y para que igual y está buena la idea porque por ejemplo igual yo creo que no tiene cántico para su equipo todavía a su equipo todavía a la a 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 16 cento well porque back o o bueno vamos bueno ya sabéis podéis juzgar vosotros mismos lo que habéis visto a ver qué os parece lo veis como una traición a chakira puesto qué no es solo simplemente que vaya a cantar en esa final que como os vuelvo a decir yo incluso eso lo podría ver normal porque su trabajo se dedica a eso le ofrece en eso y porque va a decir que no simplemente porque tenga que ver algo con gerard piqué bueno podría verlo razonable porque no hay que ser extremista en ningún ámbito no me gustan los extremos ya te pueda gustar mucho una persona o no gustar nada pues bueno tienes que también entender otras posiciones pero claro el hecho de que se ofrezca para estar vamos prácticamente todos los días con gerard piqué porque si fuera presidente de un equipo estaría como veis haciendo directos a diario con él no sé yo mi opinión ya sabéis que siempre mi opinión y espero las vuestras a mí no me ha gustado esto por parte de manuel turizo cuando shakira por otro lado se estábamos casi dejando la piel haciéndole promoción a él porque ya os digo si os pasáis por la cuenta de instagram de shakira veréis como todas sus historias son todas haciendo referencia a ese nuevo single que tiene junto a manuel turizo etiquetando lo en todo haciendo promociones como la visteis en parís de esa nueva canción y ya os digo a mí me parece muy feo por parte de manuel turizo pero bueno no sé qué opináis vosotros que ya sabéis que me lo podéis dejar todo en comentarios a ver si opináis igual que yo si no y por supuesto espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis darle un me gusta para que llegue a más gente y nos vemos en el próximo vídeo un saludo